Hola, bienvenidos a su canal Chava Misterio, bueno me encuentro aquí en la casa, en la casa de mi niñez, que aún la habita mi hermano y aquí sigo visitándola, y pues para compartirles este video, esta psicofonía que grabé hace tiempo, pues a mi ni me resulta impactante por la voz, me encuentro aquí en el lugar donde la grabé, fue aquí, antes había una portina ahí que ponía mi papá, creo que de hecho es esa, y pues me encuentro aquí donde era el cuarto de mi papá, que pues ya se nos adelantó, pero creo que en ese tiempo aún estaba aquí, y me vine a grabar porque aprovechaba cuando él se iba al rancho, se iba a lugares que estaba la casa sola, aprovechaba a grabar esta casa, pues siempre han pasado cosas paranormales, y grabé, pues una voz de niños, que para mi creo que dicen, papá vine por ti, algo así, ahorita les voy a dejar el video, la grabación a ver ustedes que escuchan, y pues se los quería compartir porque en verdad si me resulta impactante, pues en la casa no se encontraba nadie, las voces de la calle, pues está muy lejos, la calle aquí casi es el último cuarto de la casa, y para hacer una, se escuchó ahorita que se abrió la puerta de abajo, para hacer pues una grabación, así pues muy clarita de esas voces, si está rara, pues les comparto el video que les dejo de este lugar, para ver ustedes que opinan, ahí por favor déjenme sus opiniones en los comentarios, que escucharon, y pues gracias por seguirme, que tengan una noche verdaderamente misteriosa, hasta la vista. aquí pues a mi papá se le han subido cuando está acostado a él, se le sientan aquí en la cama, dice que se le sientan, se le suben arriba, la otra vez dice que vio una, como una sombra, una persona, pero pues, a mi también, yo he visto muchas cosas aquí, mis hermanos, mi mamá, todos hemos sido testigos de casos y cosas paranormales. y Bueno, ahí les dejo, les comparto esta grabación y esta psicofonía que se escuchó Primero yo pensaba que decía papá vengo por ti Bueno y escuchando ya bien la grabación acá con todos los del equipo Me comentaron que dice al principio me ayudas Y creo que sí, creo que sí se escucha clarito Me ayudas, yo entiendo me ayudas y rezo por ti Otros me dijeron me ayudas vengo por ti Pero pues creo que quedó muy claro en que es alguien que quiere ayuda Bueno ustedes comentenme que escuchan, que dice esa frase de ese niño Bueno también para comentarles que mi papá había visto a una sombra pequeña Ahí en la cortina, dice que esa cortina la levantaron y que vio alguien atrás de la cortina Pero pues era alguien pequeño y pues ya después se escuchó esta voz Ahí me lo dejan en los comentarios por favor, sería de mucha ayuda lo que tú escuches Y pues les dejamos esta grabación verdaderamente misteriosa Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!